El IBEX 35 ha subido un 0,36% y se ha quedado más cerca de los 9.600 puntos. Concretamente se ha situado en los 9.561 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Banía, señala que la sesión de este martes ha sido muy interesante ya que el IBEX 35 se ha situado en un nivel perfecto para atacar la resistencia. Telefónica ha sido la gran protagonista de esta jornada ya que ha informado de la venta del 40% de Telsius a KKR. En una operación como desinversión de su deuda a la Teleco ha caído un 0,19% porque el mercado ya descontaba esta operación. No obstante, los valores con peor comportamiento del IBEX 35 han sido Enagás, que ha caído un 1,59% y Banco Popular, que se ha dejado cerca de un 1% un día después de la celebración de su junta de accionistas y ya con Emilio Sarachoc como presidente. En el otro lado han estado Acerinox y Bankia como los mejores valores del selectivo después de subir casi un 2%, pero hoy hay que destacar la trayectoria de Repsol, que ha comenzado la sesión con caídas, pero después se ha dado la vuelta para finalmente cerrar con una subida del 0,51%. Mientras, en Wall Street se siguen consiguiendo máximos históricos y los tres principales índices cotizan con subidas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.